Ay, Pedro, no sabe lo tranquila que me siento ahora. Lo saqué un peso de encima con tanto. No hay amor, no hay perdida. Todo se soluciona, menos el engaño. Me encanta escuchar a la verdad. ¡Sabe! ¡Oh! Qué bueno que los encuentro juntos. Tengo algo que decirle, papá. Y quiero que Magdalena esté presente. La fiera, una promesa de amor. No, 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 eso nunca, mi joyita. ¿Y ya vos qué bicho te picó? ¿Vaya a seguir con tus leceras? ¡Vos son leceras, papá! Dile por qué no te puedes casar con él. Díselo ahora, Magdalena, por favor. Yo nunca debería haberme enamorado de usted, Pedro. Nunca vamos a poder ser felices así. ¡Déjeme tranquila de una vez! ¡Cálmese, mi joyita! Y vos ándate de aquí, al tiro, ya te he puesto. Papá, escúcheme. Hoy la Catalina se ha ensañado con mi pobre joyita. Pero para que sepáis, ella ya me contó que se había casado dos veces. Y que si no lo había hecho antes, era porque tenía miedo de que yo también me muriera. Pobrecita. Pero ahora, al lado mío, se acabó la mala suerte, mi joyita. Ahora nos vamos a casar y vamos a vivir felices juntos muchísimos años, igualitos que en los cuentos. ¡Ya te fuiste! Nunca pensé que vos, negro, me fuerais a hacer la vida imposible. ¡No es posible! Eso no te lo puedo creer. Sí, pues, Berta, si para mí era muy importante leer esas hojas. ¿Y cómo te vais a casar, a qué color, si todavía no tenés niño? Si no me voy a casar, pues, ¿cómo se te ocurre, Berta? Le mentiste. Ay, el chamorro no se va a morir por una promesa falsa. ¿Quién sabe cuántas habrá hecho él en su vida? Sí. Pero léela si queréis, pues, en total, lo que más me importaba saber no sale. ¿Y lo de la otra persona que estaba esa noche? ¿Sabís, Berta? Hay otra cosa ahí que yo encuentro rara. La manera en que mi mamá se describe en esas hojas. Dice que era una mujer que no se dejaba dominar. Sí, ella tenía su carácter. Era bien parar en Lilacha con el favor de Dios. Mi mamá sufrió mucho, Berta, y eso nunca se lo voy a perdonar al chamorro. Pero tú, ¿qué vos sabés si mi mamá se fue de la casa alguna vez? Bueno, sí, pues, antes del accidente. Sí, se fue a una casa que tenían en Cartagena. Pero no alcanzó a durar ni dos días porque el chamorro al tiro la fue a buscar. ¿Y se fue sola? Supongo que sí. ¿Por qué me lo preguntáis? No, por nada. Por nada. ¿No saben al susto que pasé, Rosita? Que se me había perdido el carnet, menos mal que lo encontré. ¿Y qué le pasa? No, nada. ¿Cómo que nada, Rosita? Si yo la conozco. Tiene que contarme a mí ahora que voy a ser su legítimo marido. ¿Y usted no se va a enojar conmigo si yo le cuento, Ernesto? No, no, por Rosita, ¿cómo enojarme? Desapareció el Julio Alvarado. El fiestado andará por ahí, digo yo. La gente dice que se lo llevó el caleuche. ¿El caleuche, Rosita? Si esas son puras invenciones de la gente de por aquí. Ojalá que sea así, po. Ya, po, Rosita, pero no se me ponga así. Oiga, no ve que hoy día es el día más importante de su vida, digo yo. No, sí, yo sé, pues, Ernesto. Pero sabe que yo no le puedo mentir a usted y... Yo estoy preocupada por el Julio. Supongo que vamos a conversar. No, ahora no. Fernanda, yo no quiero que pienses que te traicioné. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la Fernanda cree que entre Andrés y yo hay algo. ¿Y no es así? Claro que no. No tienes para qué mentir, Claudia. No estoy mintiendo, Andrés está enamorado de ti. No, ya no. Mira, a ver, para. Aprovechemos que estamos los tres juntos y hablemos sinceramente. ¿Para qué? Yo no tengo problema. Bueno, entonces empieza tú. ¿Por qué me tratas como si fuera culpable de algo, Tomás? Porque tú eres la única que no ha dicho la verdad, Claudia. Estoy enamorada de Andrés, Fernanda. ¿Y por si en ahora me lo vienes a decir? No me atreví a decirte lo antes. Pensé que eras mi amiga. Yo también. La Claudia no puede ser amiga de nadie, Fernanda. Por favor, córtala tu mano. Voy a aguantar que me trates mal. Yo confiaba mucho en ti. Aquí está el informe que me pediste. Son más de la una de la tarde, Chaurren. Pedí ese informe a primera hora esta mañana, ¿te acordáis? Sí, lo siento, pero tuve problemas personales. Pero si fuera por eso nadie trabajaría, pues, Chaurren. ¿Vos no harías el profesional aquí? Ya te di una explicación. No es necesario que seas desagradable una vez más. Te estoy exigiendo que cumpláis como todo el mundo. El Humberto y el Carlos ya entregaron su informe y en este minuto están trabajando las balsas. Vos deberías dar el ejemplo, vos. No, no pretendo ser ejemplo para nadie. Ahí te dejo el informe para que lo leas. Te espero a las cinco en mi oficina, Chaurren. Hoy día es sábado. Para mí es un día como cualquier otro. Voy a evaluar hoy mismo tu informe. Vas a ver si el proyecto sigue o no. Andrés. Hola, Tomás. ¿Podemos hablar un momento? Sí, va a tener que ser rapidito, sí, porque la lancha está a punto de salvar. Necesito que hablemos sobre lo que pasa entre tú y la Claudia. Sí, sí, claro. No tengo ningún problema. Perdón, pero... ¿Tú hasta cuándo vas a estar con esa cara? ¿Qué, cara? No te hagas ahí la tonta, ya. Mira que finalmente todas esas malas vibras van a ir a parar directamente contra el local. Prefiero no hablarte porque te vas a enojar conmigo. Pero, Katia, ¿por qué me voy a enojar si somos amigas? Eso es lo que pensaba yo hasta que te pusiste por liar con el loco que me gustaba. Ah, por fin lo reconocí. Sí, lo reconozco. Es un poco tarde, pues, comadre. ¿Y querés que te diga otra cosa? Estoy enamorada de él. Pero, Katia, te lo pregunté, ¿sí o no? Sí, pero no estabas segura. Ah, no, esa no es una respuesta, comadre. Mira, Gaya, en la vida hay que ser frontal. Uno no puede andar por el mundo haciéndose la víctima, y menos en el amor, ¿cachai? Ahí tenés las consecuencias. El loco se aburrió de ti y se fijó en mí. Ya, sí sé que es problema mío. Qué bueno que lo reconozcáis. Nunca he podido por liar. ¿Cómo nunca? No, nunca. Nunca me resulta porque no sé cómo reaccionar, Katia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que nunca haya estado con un compadre? Nunca. No te reales. Oye, comadre, si no me río. No encuentro un asunto súper grave. O sea, no lo puedo creer, ¿cachai? Y me estoy entrando a angustiar porque... ...nunca va a sanar. ¿Sabes, amiga? Yo cacho que tú tenés que pura tigar. Tenés que cachar de dónde te viene esa tranca tan grande. Estoy tan cansada de la vida aquí, yo. Vamos, Cárdenas. ¿Pastorio te va a seguir esperando? Ya, ya, sí, ya voy, ya, don Neto. Entre la Claudia y yo no pasa nada, Tomás. ¿Por qué no dices la verdad? Entre ustedes dos pasa algo hace mucho tiempo. ¿Por qué le pediste que se fuera a vivir contigo? Ella se ofreció a ayudarme. Por si no te has dado cuenta, hay algunas cosas que yo todavía no puedo hacer por mí mismo. No uses la silla de ruedas como excusa, por favor. No me hables en ese tono, ¿entendiste? Mira, yo te hablo como quiero, porque si vamos a hablar, vamos a hablar de igual a igual. Hace mucho tiempo que estoy esperando que tú o la Claudia sean sinceros conmigo. Pero parece que es mucho pedirle, ¿eh? ¿Y qué te importa a ti lo que yo haga o no haga con la Claudia? ¿Hasta donde yo sé? ¿Ustedes están terminados o no? La quiero todavía. Bueno, entonces arregla tus cosas con ella y no me metas ya a mí. Suficiente tengo yo con esta maldita enfermedad. Y está bueno que te dejes de justificar con esa enfermedad y te empiezas a preocupar un poco más de las personas que te rodean, Andrés. No me vengas con sermones a mí. Estoy hasta aquí de que la gente me diga lo que tengo que hacer con mi vida. Chapo Cárdenas, ¿no ves que la gente se está enojando? Capaz que me piden que les devuelva la plata del pasaje, digo yo. Y tú sigo a cooperar, jate de chachara. No te preocupes, Ernesto. Él ya se va ya. Mira, Tato. Estas son las vocales y estas las consonantes. ¿Vocales? ¿Con qué consonante? Muy bien. Ya, mira. Esta vocal es la A. A de árbol, de águila, de amor. A ver, Tato, ¿qué otras palabras se te ocurren a ti que puedan empezar con A? Azúcar. Bien. Aturdía. Así me dice mi mamá. H. No, pues, Tato. H no empieza con A, porque antes de la A, tiene una H. ¿Y a dónde la vio que había otras letras antes, oiga? Mira. Lo que pasa es que la H es una letra muda. ¿Y esta de acá también es muda? No, esa no, porque está al lado de una C y juntas forman la H. Bueno, pero no me dijo que era muda la cuestión. A veces. O sea, que suena cuando quiere. Es que depende de la letra que esté al lado. Oiga, la cuestión para enredar, oiga. Uno no sabe entonces si va a sonar o sea que almuda. Mira, Tato, es mucho más simple. H con A. A y C, H y E, Che. No voy a aprender ni una gusten así. Mejor no hago no una gusten tampoco, oiga. No, pues, Tato. Oye, ¿ustedes dos en qué están? Le estoy enseñando a leer a la Tatu. Pero yo no entiendo ni una cuestión, oiga. Fíjese que hay una letra que un rato se queda callado y el otro rato aula. Oye, soy bien chueco, compadre, ¿ah? ¿Por qué soy chueco? ¿Cómo que por qué soy chueco? Porque no jugáis limpio, vos por eso. ¿Yo? No, yo. ¿Aprovecháis cualquier descuido para agarrarte a la Tato? ¿Creéis que no me doy cuenta? Siempre me hacéis lo mismo, compadre. ¿Qué te pasa, compadre? Es que me tenías sacado, compadre, eso pasa. ¡Ay, ay, 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 mamita! ¡Ay, si no se te maran, yo no me olvido! ¡Mira los dos también! ¡Oh, mamita! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Pero, ¿cómo se le ocurre que al alvarado chico se lo llevó el caleuche, mamita? ¡No te están diciendo, chico! ¡Nadie sabe dónde está! Seguro que el Julio anda por ahí muerto de la risa, pues si ya va a aparecer, oiga. Chico descreído, igual que tu paire, y ya veís lo que le pasó. Bueno, ¿y qué quiere que haga? ¿Que me tire a la mar porque el alvarado chico no aparece? Seguro que hasta una minita tiene por ahí y usted haciéndose problemas. ¡Oh, hijo! Si el alvarado chico tiene una pura ilusión. Y para su pesar es un amor imposible. Es por eso que yo pienso en una desgracia. ¡Santos! ¡Santos! ¿Sí? ¿Qué pasa, chico, que nos salpamos? ¡No, estamos listos, señor! ¿Y usted no va a ir a ser más bajo lo que vamos a salpar? ¿Qué no? ¿Sabe que el alvarado chico anda y se ha aparecido, oiga? ¡Poyos! ¿A mí qué me importa, po? ¿No ve que yo me caso dentro de un rato? ¿Qué me va a importar ese aleser a mí? ¿Digo yo? ¡Ya, chico! ¡Vámonos navegando! ¡Ya lo muero a mi salpajo! ¿Se puede? Sí, bájalo más. Ya terminé en las balsas, ya. Todos los muestrados están al día. Bueno. Claro que Don Martín se quedó trabajando solo en la jaula de experimentación. Bueno, sabía que el Echaueron iba a trabajar el día en las balsas. Sí, allá se quedó trabajando. Bueno, si queriste, va ahí nomás, Carlos. Todavía estás necesitándome los preparativos para el casamiento de tu papá, ¿no? Sí. Bueno, supongo que no saco nada con invitarte, ¿cierto? No, Carlos, ¿no veis que tengo mucho trabajo acá? A propósito, leí tu informe, ¿sabes? Y bueno, aparte de la falta de ortografía. Sí. Me pareció bastante bien. Trata que no se vuelva a repetir el atraso en las muestras. Pero si tú sabes que nunca me había pasado antes. Oye, ¿te puedo mostrar una cosa? ¿Qué? No lo vas a creer. A ver. Pero mi papá me regaló una libreta de ahorro con 10 millones de pesos. ¿Tu papá? Sí. Ahora sí que me voy a poder ir a estudiar. ¿Irte? ¿Cuándo? No todavía, pero tengo que hacer unas averiguaciones para el próximo año. A mí me gustaría estudiar lo mismo que estudiaste tú. ¿Cómo sabés si algún día yo tengo mi propia salmonera? Claro, nunca tan grande como la del rey. Me alegro por vos, pues, Carlos. Y ya sabés, pues, si necesitas cualquier cosa, podés contar conmigo. Gracias. Claro que te voy a echar de menos, eso sí. Allá con todo lo que hay que estudiar, ni te hay que acordar de mí, ¿sabés? Yo siempre me voy a acordar de ti. Ándate mejor, te van a estar esperando. Dale mi saludo a tu papá. Ya. En tu nombre. Chao. No sabe la envidia que me da verla tan contenta con su marido, Melita. Ay, Julia, no creas que siempre ha sido así. Hemos pasado por momentos bien difíciles, te voy a decir. Ay, yo estoy pasando por uno de esos momentos. Pareciera que lo mío con Martín no tuviera arreglo. ¿Sabés qué pasa? Es que él es tan complicado que yo te juro que no logro entenderlo. Quiere que te dé un consejo. Búscate un amante. Mira, yo tengo uno fijo. Claro que me tiene ahora bastante abandonado, te voy a decir. Aquí está el agua que me pidió su Amelita. ¿La sacó del filtro, Asunción? ¿Qué? No, no, no importa. Asunción, ¿adivina qué? Estábamos hablando de hombres. Ay, a mí me ha ido tan macio, ahorita Julia. Una sola vez me entregué. Y al ratito me dejaron botas. Lo que pasa es que aquí los hombres son tan diferentes a uno. O sea, yo de verdad no lo logro entender. Los hombres, mi gente, en general, lo único que les importa es ser ellos mismos. Estando ellos contentos, que los demás se pudran, les da igual. Sí, 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 sí. Creen que pueden barrer el piso con una y después andan pidiendo que los perdonen. Pero ahí es donde hay que mantenerse firme para que no le empolinen. Si no, es una la que pierde. Ay, si fuera tan fácil mantenerse firme como usted dice. Pero bueno, ya, a ponerse a trabajar que tenemos mucho de qué conversar. Hola, mamá. Ay, Domingo. Asunción, ¿tú lo vas a conocer a mi niño? Sí, sí, que está grande. ¿Cómo le va? Dominguito. A ella sí que no la conoce, Julia. ¿Cómo estás? Muy bien. Compare. Pero cierra la puerta. Creo que agarré el auto y me traigá ahí a la italiana esa que vive en la casa de Chauré. Julia se ama. Ay, compare. ¿No le diga que le está haciendo los puntos a la italiana ahora? No, hombre, yo estoy dedicado a mi pura joyita. No, a la italiana la quiero para hablar de un negocio. ¿Qué negocio? ¿No me podría adelantar algo? No, digo yo para decirle a ella que se interesa venir, pues. Dile que Pedro Chamorro, el rey de Salmón, quiere hablar con ella. Nada más. Esa es la mina de Martínez Chauré. Y eso a mí no me conviene. A Chauré lo quiero como yerno. ¿Te dijo que quería verla? Sí. Y dijo además que era súper importante. No se querrá casar. Uy, te imaginas. Sería súper buena porque así yo me caso al tiro después de ella. ¿Con quién te quieres casar ahora, Blanca? Tengo dos candidatos. Uno se llama Tomás Martínez. Y el otro... Ah, ya están acá. ¿Cómo estáis, Marco? Bien. Uy, ¿por qué estabas ahí enfermo, Marquito? No. Estaba un poquito deprimido. Bueno, yo les pedí que vinieran porque... Hay algo que les quiero mostrar. ¿Qué es eso? Esto era de la mamá. Es su diario de vida. Y yo quiero que ustedes lo lean. Usted irá, don Pedro. Quiero que me digáis algo... ...de esa italiana que tuviste guardada. No sé mucho de ella. Ya, me digáis el tonto. Siempre tuve la idea de que... ...entre tú y ella... ...había algo. No. Vaya mentira, amiga. ¿Y qué gano yo si le digo la verdad? Es sinvergüenza. A todos le ponés precio, ¿eh? Yo no le he puesto precio a nada. Te conozco por platas incapaces de cualquier cosa. Ya. Aquí tenés. Yo no se lo he pedido. Mira, no te hagáis el bueno conmigo. Así que anda cantando porque tengo muy poco tiempo. ¿Cuánto cansa la italiana? Ay, yo no tenía ni idea que la mami tenía así como un diario de vida. Bueno, es que estuvo muchos años guardado este diario. Mejor dicho, escondido en la pieza el chamorro estuvo. Un diario de vida es personal, Cata. No deberíamos leerlo. Pero es que es una manera de saber más de la mamá, por Marco. Pero ella no tenía ninguna intención de que lo leyéramos. ¿Cómo lo conseguiste? Eso da lo mismo. Lo que yo quiero es que ustedes lo lean. Tienen el mismo derecho que yo a saber cómo era de verdad la mamá. Especialmente vos, pues, Angelito, que eres tan chiquitita cuando ella se murió. ¿Habla mal del papá? Prefiero que lo leáis. ¿Y dice cosas muy terribles? Depende de lo que para vos sea terrible. Ay, es que no sé, ¿sabes que a mí no me gusta leer cosas así como íntimas de las personas? Si no dice nada, que no sepamos. Nada, Angelito. Lo que pasa es que está contado por ella, ¿me entendís? Léanlo, no tengan miedo. Adelante. Permiso. ¿Qué pasa, Ernesto? ¿Y usted todavía no se ha peinado? Ay, no, si es temprano todavía. Y después va a andar todo apurado, digo yo. No, no se preocupe si yo me peino en dos patadas. Oiga, ¿y usted sigue pensando en lo del julio? Sí. Oiga, esto, Rosita, vaya cambiando la cara. Mire que en una hora más vamos a estar en el altar. Ernesto, Ernesto. Y... Yo estaba pensando... ¿Qué cosa? ¿Y si suspendemos el matrimonio, Ernesto? No puedo creer que nos falte tan poco para terminarla. Ah, si no tuviera que trabajar todo el santo día en esa lancha, ya estaríamos viviendo aquí. Lo importante es que la hemos construido nosotros mismos. Esas son las ventajas de volver con un arquitecto. ¿Qué va a decir su familia cuando sepa que está viviendo con un chilote pobre como yo? Me lo hago con lo mismo. A mi familia no le interesan esos detalles. Ah, no. No, ellos quieren que sea feliz, nada más. ¿Y lo es? Nunca había sido tan feliz en mi vida. Cuando se quiebre un pedazo, mi alegría... Fernanda. Vine a llevarme mis cosas. Esta es la última caja, así que no se preocupen. No lo molesto más. A lo mejor ustedes dos tienen que conversar. No, ya está todo claro. ¿Por qué no reconoce que esto de la separación la beneficia más a usted que a nadie? ¿Qué estás diciendo? No creo que esté haciendo todo este escándalo por un beso. Ah, no. Si lo hago de puro mala onda que soy. ¿Usted nunca le dio un beso a Marco, acaso? ¡Qué tanto llave! Hola, ya son las cinco. Siéntate por ahí si quería, Chau. Rento de día, no terminaba con esto. ¿Te va a morar mucho? No. ¿Qué miráis? Siéntate. Si queréis, leí los otros informes. Están aquí. Leí tu informe, Chau. Corre. El proyecto sí. Pero va a ir a tener que trabajar solo. ¿Cómo solo? El Carlos. No quiero que pase lo mismo que la otra vez en Las Balsas. El Carlos tiene muchas responsabilidades allá, igual que el resto. Pero ahora viene la etapa más difícil del proyecto. Hay que revisar equipo, yo no puedo estar en dos partes al mismo tiempo. Si necesitáis ayuda, me la pedí a mí. Yo no tengo problema en trabajar contigo, a no ser que tú no queráis. Pero tú y yo nos llevamos pésimos. Vamos a tener que salir a llevarnos bien nomás. Ah, sí, porque tú lo decides. Acepté hacer tu proyecto, Chau, y lo vamos a terminar. Pero yo no quiero poner en peligro los intereses económicos de la empresa por una investigación. ¿Estáis de acuerdo? Enfrente de mujeres como tú se justifica plenamente el machismo. ¿Eres machista? Pensé que no lo era. No creo que sea tan evolucionado, Chau. Hay cierta parte de mí que se reprime mucho cuando estoy contigo. Sí, ¿cuál sería? A ver. No sé, no estoy seguro. Seguimos trabajando el lunes, Chau. ¿Me estás echando? Sí. Ah, ya sé qué parte de mí se reprime. A ver. Las ganas de ser violento. Que tengas un buen fin de semana. Vos también. Dejesos allá, por favor. Ay, tan desordenado que quiero hacer esto. Pero es tan entretenido este taller que me he inventado. Lo más entretenido que ha hecho. Oye, mamá, cuéntame una cosa. ¿Qué es esa mina que me presentaste? ¿Qué es eso de mina? Eso no se habla. Es que es una mujer. Ya, ya. ¿Pero qué tiene? Ah, ¿cómo es que tiene? Las mujeres no somos ningún objeto. Métase bien eso en la cabeza. Pues es una forma de decir, nomás. Ah, ¿por eso que le va así como le va en sus relaciones con las mujeres? Ya, ya, no te pongáis la tera y dime quién es. Es la pareja de Martínez Chaurin, una mujer muy inteligente. Ah, bonita ella, me encantó. Bueno, demasiado grande para usted, pues, oiga. Oye, 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 para ahí. Sí, uno también tiene sus atributos para las mujeres mayores. Oiga, mi hijita, por favor, no se me vaya a hacer el campeón delante de la Julia. Aunque me mueva. Ya, ya, tranquila. Hacer un comentario nomás. Pedro Chamorro para servirla, señorita. Oh, encantada. Bueno, ¿me puede explicar por qué estoy acá? Primero quiero decirle que ese Chaurin me da una envidia. Ese gallo tiene muy buen gusto. Muchas gracias. Ahora dígame, ¿por qué me mandó a llamar? Una mujer que va directo al grano. Eso me gusta. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Quiere servirse algo? ¿Un huestacho, una piccola, algo para picar? No, no, no se preocupe, don Pedro. No tengo mucho tiempo. Bueno, entonces voy a ser muy directo. ¿Cómo le vendrían unos milloncitos? En plata chilena, eso sí. ¿Unos milloncitos? ¿Pero por qué? Para que se aleje de Martínez Chaurin, reina. Usted me dice la cantidad, yo le hago el cheque inmediatamente, pero muerto de la risa. Qué bueno que viniste. Tenía que decirte algo. Sí, yo también tenía algo que decirte. ¿Te traté mal? No, no importa, quien te quiere te aborrea. Me porté como una pendeja. No, 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 tenés razón. Yo hubiera hecho lo mismo. De hecho, me extrañó que no me hubierais mandado un pernete. Estuve a punto. Pégame ahora. No. No. Pégame. Termínalo. Lo que te quería decir es que... sigamos siendo amigos, igual que antes. ¿Amigos nomás? Tenemos muchas cosas en común. Una de ellas es la música, eso es súper importante. Sí, claro que es importante. ¿Queréis seguir siéndome, amigo? No. ¿Usted me está ofreciendo dinero para que yo me aleje de Martín? Y más encima inteligente. No hay nada que hacer con las italianas. Por eso es que me gusta la hornela mutio. ¿Y me podría explicar qué interés tiene usted en que yo me aleje de él? Asuntos de familia que usted no tiene por qué saber. Ese tema no es para una mujer tan linda como usted. La verdad es que no sé lo que estoy haciendo aquí. Y ni trate de averiguarlo. No, usted diga cuánto nomás y yo tengo lista la lapicera de brazos. ¿Y qué le hace a pensar que yo aceptaría algo así? Pura intuición nomás. Pero se equivocó. ¿Qué le parecen? Veinte palitos. ¿Cómo? Veinte millones, bambina. Ahora sí que entendió, ¿no? Yo tengo planes con Martín. Me quiero casar con él. No, pero olvídese de eso, pues, reina. Con este billetito habrá muchos por ahí que quieren estar al lado suyo. ¿Pero qué secreto? Treinta. Mi relación no tiene precio. Piénselo bien. Usted pone el precio. ¿Qué pensaría Martín de usted si se enterara de todo esto? Mucho peor sería si Chaurin se enterara de lo que pasa entre usted y Humberto Fonseca, ¿no? ¿Qué pretende? No, 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 no. Si yo pretendo llegar a un acuerdo con usted, nada más. Además, no tiene por qué contestarme ahora. Por supuesto que no. Tanto tiempo que no la veía, pues, Mayrina. Pensé que ella se había olvidado de mí. Ay, ¿cómo te le ocurre, ahijado por Dios? Lo que pasa es que tenía mucho trabajo en la casa, oye. Tan re linda mi Mayrina me trajo hasta un pay de limón. Es un premio que te tenía cuando supe que habíais vuelto a trabajar a la lancha. Qué alegría más grande, ¿no? Es lo único bueno que me ha pasado en estos días, oiga. No seas malagradecido, hija. O por Dios, qué diosito te va a castigar. Cuánta gente no quisiera tener lo que tú, ¿ah? Una pega que te gusta, una casa preciosa y una mujer linda y cariñosa a tu lado. ¿Qué más querés? Eso de la mujer no es tan así, oiga. ¿Cómo? ¿Y la Fernandita? Terminamos, ya nos estamos viviendo juntos. ¿Pero cómo, hija? ¿Por si vos? Así nomás como hoy usted, pues. ¿Y para siempre? Hoy día mismo vino la Fernanda y se llevó todas sus cosas de la casa. ¿Te trajiste todas tus cosas? Sí, Marco. No quiero seguir viendo a Andrés. Fernanda, ¿no estarás siendo un poquito intransigente? No. Por fin estoy pensando en mí. Hoy día me di cuenta que estaba demasiado preocupada por personas que no se lo merecen y que me había olvidado completamente de mí. ¿No te ha pasado eso? ¿Que te desilusionas de alguien y como que se te mueve el piso? Varias veces. Pero no me va a volver a pasar. Estás hablando como si nunca más fueras a ver a la Andrés. A lo mejor es así. Soporté muchas cosas que no debería haber soportado. ¿Por qué no hacemos una cosa? Salgamos a alguna parte y... y hagamos como una especie de cita de dos corazones rotos. Sí, me gustaría. Además, hace tanto tiempo que no voy a ninguna parte. Espérame aquí, me cambio de ropa y bajo el tiro, ¿ya? ¿Cuál es su nombre de la hora que hay? ¿Usted todavía no está lista? Ya me voy a arreglar ya, Ernesto. Rosita, yo voy a ir a la cocina y a Dios que la comía que todavía no la trae. Sí, claro, vaya nomás. ¿En una hora más la pasan a Óscara? Sí. Ernesto. Oiga. ¿Usted no ha pensado en eso que le dije de... de suspender el matrimonio hasta que aparezca Julio? No, no, Rosita. Pero imagínese, Ernesto, que estamos en la mitad de la fiesta, en la mitad de todo, y llega alguien y nos dice que le pasó algo malo a Julio. Pero el albarao, chico, tiene su familia, ¿pú? No, Rosita, si usted en una hora más no está lista. Se suspende el matrimonio. Pero se suspende para siempre. Estas son las hojas que le faltaban al diario a mi amada, doña Mirta, ¿se acuerda? No me diga que la encontró, Zitacata. Sí. Y quiero que usted me diga de una vez por todas quién era la tercera persona que estaba con mis papás la noche del accidente. Bueno, la verdad que no sé si la voy a poder ayudarla, pongo. Que ando con la cabeza así media revuelta, puro preocupada que estoy. Bueno, pero inténtenlo, ¿pues qué le cuesta? ¿No es que yo necesito saberlo? Bueno, vamos a hacerle empeño. Pero no le prometo nada. Y dígame de algo. Es muy raro, Zitacata. ¿Qué cosa? Esta hoja... ¿Qué tienen? Esta hoja no la escribió nada su mamá. ¿Cómo? Que si no nos casamos ahora, no nos casamos nunca. Lo que escucho nomás por Rosita. Así que ya sabe ya, o usted se arregla para irse conmigo a la iglesia, o yo suspendo el matrimonio y usted se devuelve para el norte. Pero Ernesto... Mire, si yo lo único que le estoy pidiendo es que esperemos hasta tener alguna noticia del julio. Después nos casamos los dos felices de la vida. No, 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 Rosita. No, no, yo no voy a suspender a mi matrimonio por culpa de otro hombre. ¿Qué usted cree que la gente se ría de mí? ¿Digo yo? Estoy esperando una respuesta suya. Ya, váyase para abajo. Y me deja meterme. Y tú... Bueno, yo... La voy a estar esperando allá abajo. No, no se demore mucho. ¿Estás segura que estas hojas no las escribió mi mamá? Sí, sí, Tacata. La persona que escribió esa hoja no era la misma que escribió la hoja que usted me prestó cuando estaba en su casa. ¿Y cómo lo sabe? Esas hojas son de otra mano. Esas hojas son de ahora, ¿me entiende? ¿Cómo? ¿Quiere que le diga una cosa? ¿En esto está metida en la cola el diablo? ¿Qué? Porque la mentira y el engaño no son nada cosa de Dios. ¡Ah! ¡Qué bueno que vino, Echauren! Tengo algo muy delicado que conversar con usted. No, gracias. ¿De qué se traerá? ¿Cómo se lo digo? Quiero hacerle un ofrecimiento. ¿Podría ser más claro para, por favor, entender? Muy bien, voy a ir directo al grano. ¿Qué le parecería si yo le ofreciera como regalo la mitad de mi empresa? ¿Cómo? ¿Por qué está oyendo, pues? Y usted sabe que mi empresa no es chica, ¿eh? ¿Le gustaría ser el dueño del 50%? ¿A cambio de qué, don Pedro? Bueno, a cambio de que se case con mi hija Catalina. Pero, por favor, ya hablamos de eso tantas veces, oiga. Pero ahora es en serio, hombre. Yo ya conversé con ella y ella está dispuesta a hacerlo, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Falsa? ¿Cómo que falsa? Para que veáis, po. No, pero... El Pedro no puede haber hecho una cuestión así, ¿no? No lo defendáis y verte no soy tonta, querid. Bueno, a lo mejor la Mirta se equivocó, ¿pues cómo sabí? No era y tú la que confiaba en ella, no yo. Bueno, ¿y qué pensabais hacer ahora? No es mucho lo que yo puedo hacer, po. Pero vos sí. ¿Yo? Quiero que me averiguí. Si el chamorro falsificó uno a esta hoja. Y sí lo hizo. Aquí va a arder Troy, a ver, te lo juro. Yo no puedo creer que siga insistiendo en cazar a su hija Catalina ¿Por qué lo hace, oiga? ¿Por qué no me lo explica para ver si lo puedo entender? Menos averigua a Dios y perdona. ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? Bueno, ¿qué decidió? Mire, la mitad de mi salmonera no es moco de pavo, ¿eh? Usted es muy insólito. Yo creí que le había quedado muy claro lo que yo pienso de su forma de proceder con las cosas. Mire, podría solucionar todos sus problemas de plata al tiro. Yo conozco algo que al parecer usted no conoce, que es la ética personal. A mí me gusta resolver mis problemas con mi propio esfuerzo. Por eso me quedé aquí en Chiloé trabajando. Bueno, sería lo mismo, pero con más plata nomás. Además, se quedaría con la Catalina. No me decís que a mi cabra no le gusta, ¿no? Yo pienso que la Catalina tiene bastante edad como para buscarse solita a un marido. No crea. Además, francamente, don Pedro, no creo que esté en sus planes casarse. Y tampoco en los míos. Permiso. Don Pedro, espere, por favor. No, 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 don Pedro. La respuesta es definitivamente no. Además, si en algún momento se me ocurriera casarme, tenga por seguro que definitivamente su hija Catalina no está entre mis candidatos. Pedro Chamorro mandó a llamarte para hacerte preguntas sobre mí. Tú estás metida con él. Estás loco. Contéstame mejor. ¿Te preguntó algo? Sí. O sea que fuiste tú quien le dijo que entre nosotros dos había algo. Tarde o temprano, la gente va a terminar enterándose de lo nuestro. Te volviste loco. ¿Y qué querías que hiciera? Si el viejo me obligó... ¡Eres un idiota! ¡Cállate! ¡Cállate! Nadie me trata así, ¿oíste? ¡Nadie! Si Martín se entera de algo, estoy perdida. Yo también estoy perdido. Si se llega a enterar de esto, Catalina. O sea que tuviste algo con esa tipa. Hace un tiempo yo tuve algo que ver con la fila. Lo que quiere Chamorro es que yo me aleje de Martín para hacer que él se acerque a esa yegua. Si no, no me hubiera ofrecido plata. ¿Cuánta plata? Mucha. ¿Y aceptaste? Por supuesto que no. Era tu oportunidad de haberte deshecho de echados dentro. ¿Y tú crees que yo le voy a entregar a Martín en bandeja a esa yegua? Julia piensa por un momento todo lo que podríamos hacer con ese dinero. Tú y yo piénsalo. Julia Esta hora es espectacular para caminar por la playa. la luz es preciosa. ¿Viste cómo cambia todo el paisaje? ¿Quieres que volvamos? No. ¿Estás triste? Me da la lata estar así. Pero bueno, no quiero deprimirte con mis problemas. A mí no me importa todo lo contrario. Cada uno tiene suficiente con los propios. Se supone que somos amigos, ¿no? Eres la única persona a la que me pego a contarle mis cosas. ¿Por qué recosera? Yo quiero que tú también me consideres una amiga, Marco. ¿O solo eso? Por ahora sí. ¿Sigamos caminando? ¿Sabe que no voy a dar una vueltecita al polo y vuelvo al tiro? Bueno, no, 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 no te me escapis. Ahora seré familia que tengo que hablar contigo. No, entonces hablamos a la amiga. No, 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 no. ¿Qué te vas a hacer aquí y ahora, fíjate? ¿Hace que te pusiste mandona? Ven a sentarte aquí. Ya, siéntate. Mira que la Berta te va a preguntar algo bien importante. Ah, ya están colorientes. Ah, ya, date callao. Oye, tú le ayudaste al Pedro con el asunto ese de las hojas del diario de la señora Isabel, ¿no es cierto? ¿Yo? Sí, tú, po. ¿Qué? Yo no tengo idea de lo que me están hablando. ¿Qué? Ahora sí. ¿Qué pasó con esa cuestión? El Pedro la falsificó, ¿no es cierto? ¿La falsificó? Oye, si vos sabís todo lo que hace el Watt, así que ya, larga la tema, vos. Mira, Gladys, y no me andís metiendo al dios, querés. Dímela, ¿qué va a hacer? Esa te prometo que yo no le voy a decir a nadie. Pensé que te había quedado claro que no quiero más visitas en mi casa. Vine por un asunto muy delicado, Catalina. Tengo que hablar contigo ahora. ¿Y no podías ir a esperar hasta mañana, vos? No. Vengo de hablar con tu papá. Me mandó a llamar esta tarde. ¿Ah? ¿Por lo del proyecto? No. Acaba de ofrecerme la mitad de su empresa a cambio de que me case contigo. La Viera. Una promesa de amor. No sé, cinco minutos, ¿verdad? ¿Cinco minutos, Charlo? ¿Qué va a hacer, papá? Ya, vaya a ver, ya. Ya. Pero es que para mí es muy importante saber si esas hojas son falsas o no, po, cereza. No se hay malagraecío, po, Jorge. ¿No veis que la Bertita ha tenido harto buena voluntad con nosotros, po? ¿Y qué hora nos anda cobrando los favores? No, pues te estoy pidiéndote uno que es bien distinto por cereza. Ya vaya, ya va. Aquí, Rocina. A la una. A las dos. Y a las... Y a las... ¡Tres! Quería verte. Pero yo no quiero verte. No me trates así, Marco. Ándate, por favor. Ya, la comida está lista. Quería ir a la fiesta de matrimonio de mi jefe. Se casa el viejo Barzúa. ¡Ay, qué buena! Sí, pues iba a ser una fiesta súper grande y me gustaría mucho que tú me acompañaras. ¿Y la vaca? No voy a ir con ella. Quiero decirte una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué me quiero quedar aquí esta noche? ¿Y todavía piensas casarse con esa mujer? Bueno, ya no, no, no empecemos con esas cosas. Contésteme, Pedro, ¿sí o no? Fernanda, ¿por qué no te quedas a dormir acá? No, Marco. A ver, espera. Te estoy proponiendo que duermas acá, nada más. ¡Vamos! Buenas noches. Vine a saludar a la novia. Felicidades, Rosita. ¡Ay, Julio! El Echauren me contó lo de su oferta. La mitad de su empresa cambió de casarse conmigo. Bonito. Marcos baby, ¡ Значит, a la noche de la noche de la noche! Marcos baby,